Prepárate para sumergirte en el apasionante mundo del fútbol femenino y descubrir la asombrosa historia de una auténtica leyenda. Ella es mucho más que una jugadora, es una fuerza de la naturaleza en el campo, una líder indomable y la actual reina del fútbol femenino. Conquistando la cima del deporte, ha recibido el prestigioso balón de oro en dos ocasiones y el reconocimiento de la FIFA, una proeza nunca antes lograda. Ella es Alexia Budellas. ¿Estás listo para explorar el poder, la pasión y la dedicación que la han convertido en la mejor del planeta? Acompáñanos mientras desentrañamos el legado de Alexia Budellas, una verdadera leyenda del fútbol femenino. Desde sus primeras pisadas en el terreno de juego, se perfilaba la grandeza de Alexia Budellas Segura. Las canteras de Mollet del Valais, Barcelona, vieron nacer a una jugadora prodigiosa que se convirtió en el pilar del fútbol femenino. Su ascenso fue meteórico, ingresando al primer equipo en la temporada 2010-2011. En ese ciclo, el equipo se alzó con la gloria, conquistando la cima del grupo B y el segundo puesto en el grupo A. La culminación épica llegó en la final, donde dejaron su huella al vencer al poderoso Rayo Vallecano. Pero su viaje no se detuvo ahí. El levante UD se convirtió en el siguiente capítulo de su saga futbolística. Desde el club catalán hasta tierras valencianas, su técnica se perfeccionó. A pesar de no alzar títulos en su paso por Cataluña, su estancia en Valencia dio una mejora constante en su juego. Fue la referencia en el ataque valenciano, una pieza crucial en el engranaje del equipo. Aunque la Copa de la Reina de 2012 se le escapó, allanó el camino hacia su estrellato. Su historia continuó alcanzando la cúspide en el FC Barcelona, donde sus éxitos serían imborrables. En julio de 2012, Alexia ficha por el FC Barcelona, su casa de origen. En su regreso al club que la vio crecer, se convierte rápidamente en una pieza clave para el equipo. Ganando la Copa Cataluña en la pretemporada, mostraron su dominio durante todo el campeonato regular, conquistando la Liga en un emocionante duelo frente al Athletic Club. Y entonces llegó la Copa de la Reina, donde Alexia brilló en la ruta hacia la final, enfrentando al CD Transportes Alcaine. La victoria fue abrumadora, un 4-0 que marcó la historia y donde Putellas fue nombrada la mejor jugadora de la final. En la siguiente temporada, su destreza continuó llevando al FC Barcelona a la cima de la liga, asegurando la victoria antes del final del torneo. En una emocionante tanda de penales, se alzaron como campeonas de la Copa de la Reina ante el Athletic Club. Y así, temporada tras temporada, Alexia demostró su maestría, conquistando títulos y dejando una marca indeleble en la historia del fútbol. Desde su primer gol en el estadio Johan Cruyff, hasta su papel destacado en la histórica victoria en la Liga de Campeones de 2021, Alexia Putellas ha superado barreras y se ha convertido en un ícono indiscutible. A nivel internacional, ha dejado su huella en dos campeonatos europeos sub-17 y ha brillado en las grandes competiciones mundiales. En 2009, Alexia Putellas da su primer paso hacia la grandeza, siendo seleccionada en la sub-17 de España. Su debut en la Eurocopa 2009-2010 marcó el inicio de una carrera imparable. Con tenacidad, superaron obstáculos, asegurando su lugar en la final contra Irlanda y llevándose el título en una emocionante tanda de penaltis. La gloria continuó en el Campeonato del Mundo Sub-17 de 2010, donde su destreza contribuyó a la victoria en la fase de grupos. Aunque enfrentaron desafíos en semifinales, se alzaron con la medalla de bronce en un partido épico. Y así, su leyenda en las categorías juveniles siguió brillando. En la Eurocopa Sub-17 de 2010-2011, Alexia se destacó con un doblete en las semifinales y contribuyó a la victoria en la final contra Francia, revalidando su título en una emocionante contienda. El escenario se amplió en la Sub-19 en 2012, donde su gol ante Inglaterra dejó una marca imborrable. Aunque no lograron el título, su liderazgo como capitana dejó huella. Desde 2013, ha sido un pilar fundamental en la selección absoluta de España, defendiendo los colores de su país con pasión y habilidad sin igual. Conquistó el mundo en 2021 y 2022, siendo galardonada con el balón de oro a la mejor jugadora del mundo y el premio The Best FIFA, una hazaña épica que la coloca en la cima del fútbol femenino. A pesar de las lesiones que la alejaron de los campos, su determinación y resiliencia la llevaron a regresar y brillar en el Mundial Femenino de 2023, demostrando que su espíritu indomable la convierte en una verdadera leyenda del fútbol. Pero hablando del Mundial de 2023, en un viaje hacia la gloria, España enfrentó la eliminatoria europea con determinación, asegurando su lugar en la Copa Mundial de Oceanía con una campaña perfecta y llena de goles. En el Mundial 2023, el Grupo C vio a España enfrentarse a Japón, Costa Rica y Zambia, con su liderazgo bajo Jorge Bilda, debutaron con una victoria convincente ante Costa Rica y arrasaron a Zambia en el segundo partido. A pesar de un revés contra Japón, España avanzó a las eliminatorias como segundas de grupo, mostrando su determinación y poderío. En octavos, derrotaron a Suiza con un marcador impactante, llegando por primera vez a los cuartos de final en la historia de la Copa Mundial Femenina. En cuartos, enfrentaron a Países Bajos y en una emocionante prórroga, emergieron victoriosas, eliminando a una de las favoritas del torneo. La semifinal ante Suecia fue épica, con garra y corazón. España avanzó por primera vez en su historia, dejando una huella imborrable. La final contra Inglaterra fue un choque de titanes. En un momento decisivo, Olga Carmona marcó el gol que coronó a España como campeona mundial. Un momento histórico que llevó la segunda estrella mundial al fútbol español, marcando un hito en la historia del deporte e inspirando a generaciones futuras. En el clímax de la victoria, cuando la gloria debía ser celebrada, un incidente oscureció el momento. El entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cometió un acto deplorable. En un gesto sin consentimiento, besó a Jennifer Hermoso, desatando la indignación del público y líderes influyentes como el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. La FIFA intervino y abrió un expediente enfrentándose a una ola de condena. Pero la determinación de Luis Rubiales por mantenerse en su cargo sorprendió al mundo. Ante esta intransigencia, las verdaderas campeonas, las 23 guerreras que conquistaron el mundial, tomaron una posición valiente. Unidas en su valentía a través del sindicato FUTPRO, emitieron un comunicado, exigieron cambios en la Real Federación Española de Fútbol y anunciaron que no volverían a jugar bajo la dirección del presidente. Este momento crucial no solo marcó un hito en el deporte, sino que demostró que la verdadera grandeza radica en la unidad y el coraje para luchar por lo correcto. Un grito de desafío resuena en el fútbol español. Montse Tomé, la nueva entrenadora de la selección femenil, lanzó una convocatoria con un mensaje audaz. 20 jugadoras campeonas del mundo están en la lista, pero se mantienen firmes en sus exigencias. La renuncia de Luis Rubiales y el despido de Jorge Vilda no fueron suficientes para restaurar la confianza. Durante años, la federación ha ignorado las peticiones de las jugadoras. Alexia Putellas, coronada campeona del mundo, lidera la resistencia. Con valentía, declara que no volverá a representar a España hasta que se atiendan sus demandas. La federación, tras el escándalo en la Copa del Mundo Femenil, no ha buscado el diálogo. Las reglas de la FIFA no se han respetado. La convocatoria se anunció tarde, desafiando el reglamento y dando un golpe a la autoridad. Ante la ausencia de Jennifer Hermoso en la convocatoria por protección, según lo expresado por la entrenadora Montse Tomé, Alexia Putellas ha ironizado en desacuerdo con esta decisión. La futbolista catalana ha cuestionado la justificación de la exclusión de Hermoso y ha expresado su negativa a hacer más comentarios sobre este tema. El fútbol femenino español se alza firme en su determinación. Las sanciones amenazan, pero la valentía es su escudo. El mensaje es claro, la lucha por la equidad y el respeto no se detendrá. El futuro del fútbol español está en juego y estas guerreras están dispuestas a defenderlos. ¿Qué piden las jugadoras? 21 de las 23 valientes campeonas del mundo en Australia-Nueva Zelanda alzaron su voz en un comunicado contundente. Exigen un cambio radical en la RFEF tras la partida de Luis Rubiales y Jorge Vilda. Han trazado sus demandas con fuerza, reestructuración total del fútbol femenino, cambios en la cúpula presidencial y secretaría general. Exigen la dimisión del actual presidente de la RFEF, la transformación en el área de comunicación y marketing, reestructuración esencial en la dirección de integridad. Estas guerreras, durante años desatendidas por la RFEF, no retrocederán esta vez. Perseverarán en su lucha por cambiar el fútbol femenino en España, dentro y fuera del campo. Una vez más, el mensaje es claro y poderoso, no se detendrán hasta lograr un cambio radical en el fútbol femenino. Alexia Putellas es humana, con una vida personal llena de amor y dedicación. Su relación con Olga Ríos, representante de personajes famosos, muestra su compromiso no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Olga Ríos ha destacado en las redes sociales, ganando más de 33 mil seguidores con colaboraciones exitosas y autenticidad. Además de su faceta como influencer, se ha destacado en la gestión de carreras de personalidades artísticas, mostrando habilidades sobresalientes en marketing digital y gestión de marcas. Su relación con Alexia es un ejemplo de sus fuertes conexiones y discreción en la vida pública, dado que ninguna ha dado detalles públicamente sobre su relación. Llegamos al final de este emocionante relato. Si disfrutaste, te invitamos a darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué te impactó más y si tienes alguna otra historia que te gustaría que exploremos en el futuro. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!